Corrientes, primera en la información Muy fallasesca Informa LT7, Radio Provincia de Corrientes, primera en la información La temperatura en la capital de Corrientes, 24 grados 6 décimas Porque serán los bailables que jamás haya escuchado en la región Junto a Gloria Baldo, Martín Karam, Carlos Minich Un equipo técnico de espectacular nivel inmóviles en la ciudad Porque Radio Mañana no se achica Y cuando de música se trata, también hace grandes cosas As tears subside, I find it all so amusing To think I did all that And may I say, not in a shy way Oh no, oh no, not me I did it my way For what is a man What has he got If not himself Then he has not To say the things He truly feels And not the words Of one who kneels The record shows I took the blows I took the blows And did it my way Yes, it was my way To say the truth Hello, oh no, not me You're this one What has he got And cost him Of one who kneels